Guauá, 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 tú sí Como tú no hay nadie que se mueva así Guauá, 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 tú sí Oh, Benny, dime si lo estoy haciendo bien Ella baila siempre sin parar No se cansa nunca de cantar Pues es todo ritmo y sensación Guauá, 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 tú sí Como tú no hay nadie que se mueva así Cada vez que yo la veo venir Siento como que voy a temblar Ella siempre me hace sentir su extraño ritmo de tentación Guauá, 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 tú sí Oh, Benny, dime si lo estoy haciendo bien Ella baila siempre sin parar No se cansa nunca de cantar Pues es todo ritmo y sensación Guauá, 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 tú sí Como tú no hay nadie que se mueva así Guauá, 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 tú sí Oh, Benny, dime si lo estoy haciendo bien ¡Wow, wow!